Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro de capacitación online para veterinarios del Laboratorio Richmond Vet Pharma. Mi nombre es Emiliano Villanueva, soy médico veterinario, formo parte del Departamento Comercial del Laboratorio. A continuación estaremos abordando la temática de nutrición mineral pre-servicio, que es la clave del éxito para la mejora de los índices reproductivos en los rodeos bovinos. Esta charla va a estar disertada por el médico veterinario Francisco Montero. Francisco es egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN, de la provincia de Buenos Aires, en Tandil, con una orientación en sanidad de grandes animales. Fue ayudante de la Cátedra de Cirugía General entre los años 2014 y 2015. Y también tiene un diplomado superior en Gordia Corral. Actualmente forma parte del Departamento Técnico del Laboratorio. Esta charla está siendo grabada, así que les pido por favor que apaguen sus micrófonos para evitar cualquier tipo de interrupciones durante la misma. A su vez pueden ingresar en la página web del laboratorio www.richmondbet.com.ar En la solapa e-learning podrán visualizar las veces que necesiten, igual que el resto de las charlas dadas por el laboratorio. Sin más, le dejo el pie a Francisco para que inicie la disertación. Muchas gracias. Bueno, Emi, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con la charla. Como siempre me gusta arrancar un poco de cómo es la situación actual de la ganadería en Argentina. En este gráfico lo que muestro es un poco del 2003 hasta ahora, cómo evolucionó el stock de vacas, el stock bovino, a lo largo de los años. Con el pico histórico del stock en el 2007 y la liquidación de vientres muy grandes y esta línea anaranjada son la cantidad de vacas en el 2011. Y ahora en el 2019 que alcanzamos, recuperamos mucho el stock de animales y bueno, estamos disminuyendo un poquitito, pero ahora nos encontramos en 23.600.000 vacas. Viendo esto tenemos dos caminos para aumentar la producción de carne. Uno es el aumento de stock, por ejemplo, como Brasil, que tiene un stock muy grande, pero realmente tiene poca eficiencia. Y el otro es justamente mejorar la eficiencia productiva, los porcentajes de preñe, los porcentajes de estete, aumentar los pesos al estete y por ende también producir más kilogramos de carne por hectárea. Y la realidad es que el porcentaje de estete a nivel nacional gira en torno al 60%. Si bien es verdad que en la cuenca del Salado este porcentaje es un poquito más grande y esto lo deprime un poco la zona del norte y este año aumentó un poquitito este porcentaje de estete a nivel nacional, gira en torno siempre a los mismos valores. Entonces creo que en la cría tenemos mucho para ser más eficientes, tenemos que trabajar mucho y hay mucho por hacer. Y para esto tenemos que entender, creo, muy bien las mermas productivas que se generan en todo el ciclo, en todo el ciclo productivo de cría para ver dónde está el problema y analizarlo y ver qué podemos hacer. Los primeros factores que afectan la preñe, que es cuando vamos a ingresar al servicio, estamos hablando de la Néstor posparto y factores nutricionales como la condición corporal, que es uno de los principales factores que afectan la preñe en los campos de cría. Ahí también tenemos enfermedades infecciosas como IBR, BBB, Leptospira, Campylobacteriosis y Tricomona, que son las enfermedades venéreas. También hablando de estrés calórico que produce mortalidad embronaria, más que todo cuando prolongamos un poco el servicio hacia los meses de más calor, como enero, y más que todo el cuadro se agrava si los animales están pastoreando festuca tóxica. Y después también ver los toros subfértiles, si un toro está preñeando o está sirviendo de 30 a 40 vacas o más, según la capacidad de servicio, entonces si alguno de estos toros falla, nos va a fallar el servicio, entonces es muy muy importante tenerlo en cuenta. La merma tactoparición es una merma que no debería superar el 5%, acá nosotros englobamos todo lo que son abortos por IBR, BBB, Leptospira, Brucelosis, que es una zoonosis que todavía es endémica en el país y causa pérdidas, Neosporosis, que tomó también mucha relevancia en los rodeos de leche y también de carne por provocar abortos, y después las ya muy bien conocidas, Campylobacteriosis y Tricomoniasis. También tenemos el nacimiento de terneros débiles o estos partos prematuros, y después muertes al parto ya por hipomagnesemia o distocia, que en este caso de la hipomagnesemia perdemos tanto a la vaca como el ternero. Y después la merma aparición de estete, que acá tenemos todo el complejo de diarrea no natal, un dolor de cabeza en los tambos producido por coronavirus, rota, criptosporíos y también E. coli. Infecciones en el ombligo también nos causan pérdidas de terneros en este momento, porque después producen septicemia. Nosotros esto en tambos, con el preparto y con un recorredor, podemos ir curando los ombligos con iodo, pero bueno, en los planteos extensivos de cría se complica y se hace difícil ir curando ternero por ternero, por no decir imposible. En el caso de la mancha, que afecta hasta bien a terneros un poquito más grandes, la leptospirosis, generalmente cuando hay lagunas o algún tipo de agua cerca. Y después los terneros aguachados, esto está dado por poca actitud materna, generalmente las vaquillonas o cuando uno asiste a algún animal a campo que después que se levanta lo deja al ternero. Y también a veces por mal manejo, arreos apurados de los lotes con cría al pie que van dejando los terneros y quedan desperdigados por el campo. Y después las neumonías, que las neumonías también afectan generalmente más en la época de destete, terneros un poco más grandes, pero hay que tenerlas en cuenta en esta merma aparición de estete. Y lo ideal es que esta merma no supere, la merma es del tacto, o sea, el destete no supere el 7 o el 8% para tener un rodeo lo más rentable posible. ¿Cómo nos anticipamos a los problemas o qué podemos hacer? Bueno, fundamental las vacunas reproductivas, en vacas y vaquillonas serían dos dosis, si están primovacunadas, una o dosis en las vacas. Los toros están un poco, bueno, hay distintas opiniones cómo funcionan las vacunas con los toros, pero bueno, los puse igual. Importantísimo el raspaje de todos los toros, por lo menos dos consecutivos negativos para eliminación de toros con venerias, revisación clínicas y también genitales para descartar estos toros con problemas de aplomo, problemas de manqueras o también algún tipo de problema de pesudia. Importantísimo el monitoreo parasitológico, más que todo cuando hablamos en recría o vaquillonas de 15 meses que tienen que llegar a un peso al servicio y está demostrado que justamente las pérdidas por parásitos provocan que estas vaquillonas no lleguen al peso al servicio y también se ve afectado su grado de desarrollo reproductivo. Y acá marqué también resistencia con signo de interrogación porque creo que hay que hacer un monitoreo parasitológico en los campos y hay que evaluar si las drogas que nosotros estamos usando en estos campos realmente son eficaces contra los parásitos gastrointestinales de los animales. Uno, para evitar estas pérdidas subclínicas y dos, también para no seguir fomentando la resistencia parasitaria. Muy importante el tacto preservicio de las vaquillonas para medir también de nuevo grado de desarrollo reproductivo, diámetro pélvico para evitar distocias, descartar alguna vaquillona que pueda llegar a tener primartilismo, por ejemplo, alguna anomalía del cuerno, del ovario y también algunas preñeces por robo que siempre se ven en algunos campos de cría. Yo creo que esta es la plata clave, seguimiento de la condición corporal a lo largo del año en el rodeo de cría, esto es importantísimo porque realmente la vaca se preña cuando está bien de condición corporal, entonces es importantísimo esto. Y después el manejo nutricional adecuado por categoría, no es lo mismo lo que le vamos a dar a una vaquillona que tiene que estar, que tiene que seguir creciendo y después volver a preñarse, que a una vaca tal vez cuando se le desteta el ternero que los requerimientos caen. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta este manejo nutricional por categorías. Como les decía anteriormente, para lograr un índice de preñez alto es fundamental el estado nutricional de la vaca, esto va en lo que es la condición corporal, un trabajo hecho por Catena muy interesante, lo que mide justamente que a mayor condición corporal se eleva el porcentaje de preñez, fíjense que con condición corporal 4 tenemos casi un 95% o 95% de preñez y ya después cuando aumenta mucho cae un poco. Pero la idea es trabajar siempre con vacas en estado óptimo de 3,5 o 4 al momento del servicio justamente para entrar con la mayor cantidad de animales cíclicos al momento del servicio. Y nosotros acá en Argentina tenemos que pelear con las variaciones climáticas, cuando no estamos pasados, tenemos mucha seca, estamos pasados de agua, entonces se complica. Tenemos los baches forrajeros de invierno y verano también que a veces nos quitan condición corporal a las vacas. Generalmente la vaca está destinada a campos de baja calidad, pastoreando gramíneas de baja calidad y esto también hace que aparezcan las ya muy conocidas carencias minerales que en realidad yo acá les puse los tres principales ítems o cómo afectan estas carencias minerales a los rodeos en producción. Uno es la baja en la producción, otro son las fallas inmunitarias y otro son las fallas reproductivas que es un poco el tema de hoy. Y de nuevo lo que les decía, estos son los pobres en los cuales las carencias minerales son una limitante producción y se ven mucho. Para hacer un repaso de los seis nutrientes básicos que necesita un animal en la base de la pirámide nosotros tenemos la energía de la proteína y el agua pero no tenemos que olvidarnos de los minerales y las vitaminas. Esto es una analogía de un barril, que representa lo que es un ternero o un animal y cada una de estas tablas representa uno de estos nutrientes. Entonces si el animal no cubre estos requerimientos nosotros vamos a tener una limitante productiva. Entonces si esto nosotros por ejemplo fuera cobre, el animal no podría expresar todo su potencial genético y no podría crecer como se debe justamente por esta limitante productiva que genera falta en los requerimientos de cobre. ¿Y por qué son importantes los minerales? Bueno, primero porque son esenciales y son limitantes de la producción y porque cumplen factores de funciones, perdón, de sostén, lo que son los huesos y también funciones metabólicas y cofactores enzimáticos de muchas funciones del organismo. Se dividen en microelementos, en esto el animal lo requiere en miligramos por día y en macroelementos que son estos que el animal lo requiere en gramos por día. Yo acá marqué los más importantes, en realidad los que mayor preponderancia a nivel país de Argentina, o sea más deficiencia hay, que es selenio, zinc, cobre, fósforo y magnesio, más importantes son en reproducción, pero realmente todos los minerales son importantísimos para el correcto funcionamiento del organismo y no hay que descuidar ninguno. Pero bueno, en los campos de cría se ve mucho la deficiencia de cobre, es uno de los principales minerales que generan pérdidas y después también la deficiencia de selenio. Y el magnesio también que nos da dolores de cabeza muy fuertes por la pérdida de animales adultos. Fíjense este cuadro del efecto de las deficiencias minerales o cómo van impactando, fíjense que la mayoría de los minerales provoca, si tiene una deficiencia, una reducción del crecimiento. La mayoría produce descenso en la producción de leche si faltan, disminución del apetito y de la digestibilidad, esto es muy importante, muy importante, más que todo el fósforo, disminución de la fertilidad, fíjense acá, el fósforo, el cobre, el cobalto, zinc, el selenio, el hierro. Y después las otras ya conocidas como, bueno, decoloración del pelo, el bocio, la degeneración muscular en el caso del selenio y la anemia que también, bueno, involucra al cobre. Pero como pueden ver, el efecto de las deficiencias minerales es muy grande y realmente impacta mucho sobre la producción. ¿Cuál es el nivel mineral de las pasturas? Esto creo que hay que tener en cuenta porque todos los minerales son muy variables, o sea, dependen de muchos factores. Acá les traje dos fotos, uno es un campo bajo, esto es generalmente característico de la cría, un campo natural bajo y acá una recría pastoreando una cebada. Entonces, esto realmente influye mucho sobre las carencias minerales, estos suelos bajos a los que se destinan la cría y alcalinos predisponen a las deficiencias como, por ejemplo, de cobre. Depende mucho también de la especie forrajera que estamos pastoreando, no es lo mismo una gramínea que una leguminosa. Por ejemplo, las leguminosas se sabe ya que son más nutritivas y tienen más contenido de zinc. Y después también el estado fisiológico de la planta. Nosotros si las pastoreamos en pre-floración, tenemos la máxima concentración de nutrientes. Y en el caso, por ejemplo, de pastorear un verdeo muy aguachento, vamos a tener poca concentración de minerales y también alta concentración de agua. Eso también además nos va a traer diarrea, que va a impedir la absorción de los minerales. El manejo de las pasturas es muy importante y también la fertilización de las mismas. Y después fundamental en todo lo que es las carencias minerales y las condiciones climáticas. Si en el caso de hipomagnesemia, por ejemplo, esos días fríos y nublados. Y en el caso del cobre, las incidencias de inundaciones que también predisponen a la carencia de cobre. También depende mucho, influye mucho y tiene gran variabilidad lo que es la absorción mineral a nivel del animal. El animal tiene un rumen, si bien en este rumen pasan muchas cosas y es compleja la absorción. Fíjense que ya el cobre del ingerido solamente un 5% se absorbe, o sea que ya es muy bajo. Depende también de la forma química en la que se encuentren los elementos dentro del rumen. Y algo muy importante es la interacción con otros minerales que forman complejos insolubles. En el caso del cobre, por ejemplo, que se quela con los sulfatos del agua de bebida e impiden su absorción. El pH ruminal también influye mucho. En el caso del pH alcalino, por ejemplo, que predispone a hipomagnesemia. Si nosotros vemos una vaca que está comiendo pasto, generalmente el pH tiende a ser alcalino por la rumia y por la salivación y por ende va a predisponer a la aparición de hipomagnesemia. Es por eso que nosotros recomendamos siempre la utilización de maíz en estos casos porque disminuye un poco el pH, ayuda a absorber el magnesio y también le da energía al animal. La tasa de pasaje, que es la velocidad de absorción digestiva. Lo mismo si un animal está pastoreando un verdeo y aumenta la tasa de pasaje, el nivel de absorción es menor. Entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y conocerlas para saber cómo funcionan las carencias minerales y cómo impactan sobre el animal y por qué son tan complicadas a la hora a veces de resolverlas y de diagnosticarlas. Se dividen en dos, a grandes rasgos, una deficiencia primaria, que esto generalmente es cuando el animal ingiere pequeñas cantidades en la dieta o directamente no está en la dieta el mineral. Y una secundaria cuando generalmente se produce una interacción de este mineral. Esto quiere decir que el animal puede estar en el pasto y puede estar en la tierra, pero el animal no lo está asimilando, como por ejemplo si está tomando agua con sulfatos, que quela en el cobre e impiden su absorción. Y en este caso lo mismo, puede estar en la tierra, pero puede no estar en el pasto porque el pasto no lo puede absorber y ponente el animal tampoco lo va a poder utilizar. Esto es muy importante, no hay que olvidarse que nosotros como asesores en producción trabajamos con un rodeo y nosotros cuando vemos la forma clínica ya hay muchos casos subclínicos y esto es lo que genera la pérdida de rentabilidad en el establecimiento. Todas estas formas subclínicas, esta imagen ya es trillada, pero bueno, ilustra un poco lo que son las deficiencias minerales. Cuando uno ve la forma clínica ya se perdió mucho económicamente por la forma subclínica. Y las formas clínicas son las conocidas, ya la deficiencia de cobre y zinc, esta decoloración del pelaje en esta vaca, por ejemplo, o en estas vaquillonas también lo mismo, la decoloración del pelaje o la enfermedad del músculo blanco por la deficiencia de vitamina E y selenio que causa la degeneración de Senker en las fibras cardíacas del corazón de los terneros y provoca también muerte espontánea del animal, muerte súbita. Pero tenemos que trabajar nosotros en esta parte, en la forma subclínica, que es lo que produce, como les decía anteriormente, la disminución de la rentabilidad porque disminuye la tasa de crecimiento. O sea, este animal, cuando nosotros lo vemos así, ya se afectó la tasa de crecimiento, ya hubo un impacto negativo sobre la fertilidad, sobre el consumo y también sobre la digestibilidad del alimento. Ya hay alteraciones en el sistema inmune y también se alteran las funciones enzimáticas. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta las pérdidas subclínicas que se generan por las carencias minerales. ¿Qué pasa cuando un animal experimenta un balance negativo de un mineral? La primera etapa se denomina depresión. Este es un ejemplo de un cobre. Del cobre, la primera depresión es que el cobre del hígado se empieza a disminuir los valores. Después empiezan a disminuir los valores del plasma, en las cuales esta etapa se denomina deficiencia. Y por último, una disfunción. Cuando ya las enzimas cobre dependientes se ven comprometidas. Y ahí disminuye la inmunidad, disminuye el crecimiento y disminuye la fertilidad. Todos estos son signos subclínicos. Y dan lugar después a la ya conocida deficiencia de cobre que se caracteriza por diarrea, fracturas, la decoloración del pedaje, la anemia y la muerte súbita. Pero si nosotros llegamos cuando está acá, cuando la carencia está en este lado, o sea que es la parte clínica, ya perdimos y resignamos mucha inmunidad, mucho crecimiento y mucha fertilidad, que es el tema de hoy. Entonces es importante siempre hacer un diagnóstico y agarrar las cosas a tiempo. Para ver un poco de cómo impactan los minerales sobre la reproducción, que es el tema de hoy. Bueno, este autor señala que la deficiencia de cobre produce pérdidas embronarias y fetales. Pero, bueno, el cobre en realidad está muy relacionado con lo que es la síntesis y secreción de hormonas sexuales, y en este caso la hormona leutilizante. Entonces cuando un animal manifiesta una carencia de cobre, va a manifestar anestros y fallas en la ovulación. Este trabajo es muy interesante por Rosa, en las cuales justamente demuestra que la maduración in vitro del ovocito favorece el desarrollo temprano, al igual que el zinc, que vamos a ver ahora, que es muy importante para que este embrión justamente se implante en el útero. Y después, muy importante, el impacto sobre el sistema inmune que tiene la deficiencia de cobre, que produce un retardo en la involución uterina postparto, metritis, mastitis y bajos porcentajes con respecto al zinc. El zinc forma parte de 300 metaloenzimas, también actúa en el desarrollo empranero temprano, al igual que el cobre, y un efecto antioxidante muy importante porque forma parte de la superóxido desmutase, que es una enzima que, al igual que el cobre, elimina los radicales libres, que ahora los vamos a ver. Y también está documentada que la deficiencia de cobre justamente también produce disminución de las espermatogénesis en toros y síntesis de testosterona, que hay que tenerlo en cuenta. Y después, algo que aqueja mucho al tambo, que son las enfermedades podales, justamente porque el zinc interviene en el mantenimiento de epitelios queratinizados y en la inmunidad de este animal, y un animal que tiene problemas de patas va a liberar cortisol y le va a costar más preñarse y ciclar correctamente. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y el factor muy importante también del zinc a tener en cuenta es que el regulador del pH uterino y seminal es tan importante para lo que es la implantación del embrión a nivel uterino. Con respecto al fósforo, que es un macromineral, esta carencia se ve mucho en el norte del país. Es la deficiencia más importante a nivel mundial en animales en pastoreo. La segunda es la de cobre. Y se caracteriza justamente por la disminución en el consumo y la digestibilidad de la pastura. Entonces ustedes fíjense, si nosotros estamos dando a la vaca de cría ya una pastura de baja calidad y tiene carencia de fósforo, menos va a poder aprovechar los nutrientes de esa pastura. Y todo es una bola de nieve que se agrava. Y por lo tanto afecta el crecimiento de los animales, la eficiencia productiva y también la producción de leche. Y después las manifestaciones clínicas que ya conocemos, que la hipofofatemia aparece a posparto, acá hacemos el diagnóstico diferencial con el síndrome de vaca caída. Raquitismo en animales jóvenes y la oftomalacia en animales adultos. La carencia de fósforo, como les decía, es un problema muy grande en el norte del país. Al ser un macromineral, generalmente se recomienda darlo vía oral y ahí en esa zona utilizan muchos saleros con mezclas minerales para dar vía oral que después lo vamos a discutir un poco. El selenio, fíjense que también la absorción es muy baja, es un 11% en vacas, cumple un papel antioxidante muy importante junto con la vitamina E y el selenio forma parte de la gloteumperoxidasa y esto lo que hace es a nivel reproductivo previene el daño al embrión, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el estrés oxidativo. Tiene una función inmunoestimulante muy importante también y también interviene en lo que es el sistema inmune justamente por aumentar digamos la vida media de los macrófagos o sea cuando hay carencia de selenio se reduce la actividad de la gloteumperoxidasa y por ende se reduce la vida media de los macrófagos. Esto hace que haya alta incidencia de metritis, de retención placentaria, de mastitis, abortos, etc. Y en todos los condiciona la baja fertilidad justamente por la baja calidad de semen y las anomalías espermáticas que se producen en la deficiencia de selenio. Les voy a hablar un poco del estrés oxidativo este es un proceso que se genera normalmente en el animal estos radicales libres el animal los genera por el metabolismo propio pero en momentos estresantes destetes, arreglos, vacunaciones mismo en la IATF estos radicales libres aumentan y producen justamente un daño celular que impactan sobre la producción en terneros en destete por ejemplo y ahora hablando de la fertilidad dañan a este embrión y también producen fallas en inmunidad el cuerpo tiene un mecanismo para hacer frente a estos radicales libres que es justamente la vitamina C el superóxido de mutasa la urtina peroxidasa que son todas enzimas dependientes del cobre el zinc el selenio y también juegan un papel muy importante la vitamina A y la vitamina E en la reducción de este estrés oxidativo entonces por eso son tan importantes los microminerales y darlos al momento del servicio o cuando realizamos la IATF justamente para disminuir este estrés oxidativo que le estamos generando al animal y también lo que hay que saber es que un animal con mayor genética y que produce más tiene un metabolismo más activo y por lo tanto también genera más radicales libres entonces es más predispuesto justamente a este daño celular que estoy hablando acá les traigo un ensayo a campo de Uruguay hecho por Germán aplicando Procel así que le mando un saludo a Germán si nos está viendo el objetivo de la experiencia fue valorar el porcentaje de preñez mediante un protocolo J-Sinch y IATF con la administración de Procel de 15 mililitros de Procel en 69 animales de los cuales 24 fueron vacas multíperas y 45 vaquillonas de 2 años esto fue hecho en el departamento de Paysandú en Uruguay en la estancia Atalaya de 1090 hectáreas de campo natural se las dividió el azar en dos grupos un grupo Procel inyectado con 15 mililitros por animal vía subcutánea en el momento de la colocación del dispositivo y un grupo control sin tratamiento que representaba 14 vacas y 20 vaquillonas el día 30 del 11 del 2019 o sea día 0 se aplicó el Procel y se dio con su comienzo al protocolo o sea con la aplicación del dispositivo los toros ingresaron al servicio 12 días después de realizar la IATF y la ecografía fue realizada el 29 del 2 del 20 y los toros fueron retirados ese mismo día los resultados que tuvo Germán en este ensayo a campo en Uruguay fueron los siguientes el porcentaje el porcentaje de preñez total del grupo Procel fue 86 versus 71 con el grupo control o no tratado y la diferencia se pudo ver en el grupo de vaquillonas en las cuales se diferenciaron del de las vacas y la diferencia estuvo muy marcada en las preñadas a la inseminación artificial fíjense 14 contra 9 en la preñada por todo el toro no hubo tanta diferencia pero sí en la de inseminación artificial Conclusión de este ensayo a campo la suplementación con Procel mejoró los índices reproductivos del rodeo y Germán partió de la premisa que la suplementación con vitamina E A selenio y fósforo causa impactos positivos en el sistema inmune reduce las tasas de estrés oxidativo que les comentaba anteriormente por lo cual reduce la mortalidad embronaria y también ayuda a prevenir cuadros de difusión ovárica nutricional entonces como ven en este ensayo a campo en Uruguay realmente el Procel dio una ayuda bastante interesante al lote de vaquillones ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno acá Richmond Bed Pharma cuenta con dos productos que es el Acuprin que tiene cobre zinc y metionina y el Procel que tiene vitamina A y E selenio y fósforo y ahora les voy a dar un par de opciones de un tratamiento recomendado que se puede utilizar en vacas y vaquillones lo ideal sería darlo 30 días pre-servicio en septiembre teniendo un servicio estacionado octubre, noviembre y diciembre y acá 30 días es algo orientativo uno puede hablarlo con el asesor o cuando hace los movimientos de hacienda y dar este tratamiento cuando le quede cómodo y lo ideal sería también dar uno en junio acá pensando un poco más en lo que es la aparición para disminuir las metritis las mastitis las retenciones placentarias y que el intervalo entre el parto y el primer celo sea un poquito más corto y también el periodo de involución uterina un poquito más corto y la finalidad de esto obviamente es aumentar el porcentaje de ciclicidad del rodeo así que entre más vacas cíclicas al momento del servicio que nos va a dar por supuesto mayor cabeza de aparición y después mayor peso al destete de esos terneros cabezas de aparición en el caso de los toros nosotros buscamos aplicar los 60 días pre-servicio por el ciclo espermático así modificamos la calidad seminal y podríamos también jugarnos a hacer otro tratamiento antes que entren al servicio con respecto a la IATF nosotros podemos hacer un pre-acondicionado del lote 60 y 45 días antes del servicio y después al momento de la colocación del dispositivo aplicar el Procelia Cupin justamente pensando en este shock vitamínico mineral para disminuir el estrés oxidativo y que no se dañe el embrión también puede ser aplicado en transferencia embrional entonces como ven es algo bastante simple realmente creo que es algo bastante práctico aplicarlo al momento de la colocación del dispositivo porque los animales ya están ya están encerrados y realmente como en el ensayo de Uruguay los resultados creo que se ven como consideraciones finales las deficiencias minerales en nuestro país son numerosas porque tenemos sistemas pastoriles y realmente impactan mucho sobre la producción más que toda la deficiencia de cobre que genera importantísimas pérdidas las más peligrosas son las subclínicas porque nosotros y el productor no la está viendo y los animales están produciendo menos nosotros tal vez invertimos mucho en genética y nos estamos comiendo unos puntitos extra por no darle bol a los microminerales hay un continuo drenaje de los minerales del suelo convertido en granos y carne que después no son repuestos al suelo y por todo esto creo necesaria la suplementación inyectable hablando de microminerales y después nunca olvidarse como asesores veterinarios tenemos que hablar siempre de plan sanitario productivo esto quiere decir que nosotros le tenemos que generar una rentabilidad positiva al productor instaurando un plan sanitario adecuado a cada establecimiento y como conclusión bueno para obtener un óptimo en producción y rentabilidad es necesario incluir los microminerales selenio cobre y zinc y más que todo pensando en preservicio y en los momentos estratégicos donde tenemos que aplicar sí o sí estos micro para tener los requerimientos cubiertos acuprin y prosel las dosis vendidas de acuprin a nivel mundial 7,2 millones de dosis en 10 países y las dosis de prosel 13 millones de dosis aplicadas en 12 países y todo avalado siempre por normas GMP así que bueno eso es todo muchas gracias no sé Emi si estás por ahí perfecto acá estoy Francisco muchísimas gracias por la disertación bueno a continuación vamos a proceder a un bloque de preguntas que me van a estar llegando una de ellas es ¿por qué el selenio preguntan afecta la calidad espermática en los toros? el selenio forma parte como les comentaba anteriormente la glutatión peroxidasa y lo que hace justamente proteger del daño oxidativo a la membrana la peroxidación lipídica perdón del espermatozoide y por lo tanto aumenta la viabilidad de los mismos entonces cuando el animal es deficiente el selenio provoca una baja de fertilidad en el toro esa es la importancia perfecto perfecto siguiente pregunta consultan la utilización de la combinación de la cuprin y el procel en tambos y en qué momento utilizar si en tambos se puede utilizar esta combinación sería ideal utilizarla al momento del secado a cuprin más procel después cuando ingresan al preparto sería interesante utilizar ya ahí solamente el procel porque la cuprina al ser cobre conviene esperar un tiempito más y después al momento del postparto sí aplicar procel y acuprin es un tratamiento interesante porque puede justamente disminuir el periodo de intervalo entre el entre el parto y el primer cel el periodo de involución uterina disminuyendo las retenciones placentarias las metritis o las mastritis así que es un tratamiento muy muy interesante de hacer perfecto mirá acá me acaba de llegar una consulta que justamente te la iba a hacer yo acá Eliana Elina perdón consulta si se puede dar sales minerales también yo justamente te iba a preguntar la implicancia de la utilización vía parenteral de los minerales aún así habiendo dado una suplementación oral claro sí los microminerales generalmente conviene darlos vía inyectable por esta variabilidad que hay en la absorción pero no habría ninguna contraindicación en darle inyectable yo creo que la inyectable es una herramienta muy útil de darla en momentos estratégicos como por ejemplo en el preservicio como por ejemplo en el destete y creo que no hay que dejarla desatendida es una herramienta muy muy interesante aún así que utilicemos tal vez alguna mezcla vía oral pero en determinados momentos creo que es importantísimo la inyección de estos microminerales y además muchas veces el animal que se estresa disminuye el consumo entonces estas mezclas orales muchas veces el animal disminuye el consumo y se estresa no estaría comiendo lo que debería comer y después también hay un factor dominancia entre los animales que hay animales que comen y animales que no comen entonces con la con inyectable te aseguras la dosis perfecto otra pregunta dice seleño ¿puede causar una reacción alérgica en vacas lecheras? no no las reacciones anafilácticas se dan con muchos productos veterinarios eso depende mucho del animal es cierto que hay mayor prevalencia de reacciones anafilácticas en tambos versus cría pero pero una reacción anafiláctica al seleño exclusivamente yo nunca he visto si he tenido casos con con oxitraciclina y con algún otro tipo de vacunas pero no nunca con seleño realmente nunca vi pero podría llegar a pasar no es que no y más que todo que el tambor es un poco más sensible pero yo no tuve nunca un caso perfecto perfecto otra pregunta ¿qué opinas vos sobre el uso de los bolos de liberación lenta de calcio o cobre? bien los bolos de liberación de lenta de calcio en el tambo yo creo que algunos lo aplican pueden llegar a andar con respecto al cobre me parece no sé si en el país se hacen y creo que son muy muy caros realmente la dosis de cobre inyectable no es para nada no es para nada cara y realmente me parece algo muy impráctico en un rodeo de cría andar con un lanzabolo aplicando los bolos encerrando los animales y encepándolos y aplicando bolo por bolo me parece que tenemos una herramienta que es muy interesante que es el cobre inyectable y está probado que funciona me parece que los bolos en este caso o en nuestro contexto no serían del todo indicados más que todo también por lo caros que son perfecto perfecto otra pregunta consultan si se puede utilizar este mismo tratamiento en terneros acuprimas procel exacto si es una buena alternativa al destete nosotros ahí en el destete se produce un gran estrés para el animal entonces con este tratamiento estaríamos disminuyendo este estrés oxidativo que se produce en el destete entonces es una herramienta muy interesante además también dosificaríamos cobre que es importantísimo para el crecimiento de los animales justamente la deficiencia de cobre impacta sobre los animales chiquitos con falla en crecimiento y sobre los animales grandes en pérdida de fertilidad entonces es una herramienta muy muy interesante para ser utilizada en destete o bien también al inicio de la engorda corral perfecto siguiente pregunta acá pregunta José si podríamos usar nutrimin en el plan sanitario siendo que contiene los mismos elementos que el Procel y Acuprin pensando en una sola inyección si también se podría utilizar nutrimin el tema es que el nutrimin tiene la mitad de dosis comparado al Procel y al Acuprin que eso hay que tenerlo en cuenta y yo por ejemplo pensando en reproducción me gustaría que tengan una dosis un poco más más fuerte y más pensando también en el estrés oxidativo que te comentaba anteriormente entonces me gustaría que las vacas estén más cubiertas en ese sentido entonces me gustaría más aplicar Acuprin más Procel pero realmente si a él le simplifica un poco más tener una inyección versus dos también se puede utilizar perfectamente lo que sí hay que saber es que viene menos concentración que aplicar por partes individuales el Procel más el Acuprin exacto en el caso de una complicación en el encierro de los animales eventualmente sí o tal vez cuando se tienen que inyectar mucha cantidad de productos veterinarios tal vez están dando vacunas están dando un antiparasitario y demás tal vez a veces les queda más cómodo más práctico inyectar por ejemplo un Nutrimim porque estarías con una jeringa solamente y podría ser válido sí perfecto consulta Fabián ¿qué residualidad tienen los productos nombrados? residualidad con respecto al retiro de carne y leche no tienen retiro la mayoría de estos productos generalmente generalmente eso se aplica más que todo para los antibióticos y antiparasitarios perfecto en el ensayo de Procel en Uruguay preguntan ¿por qué se presenta la disparidad en cantidad de vacas y vaquillonas? yo eso lo hablé con Germán y eso fue porque él lo hizo a medida que entraban los animales en la manga él los iba apartando para un grupo o para otro o sea él lo hizo al azar en vez de armar grupos homogéneos por comodidad lo hizo así mediante entrar entraban a la manga y los iba dividiendo al azar el grupo tratado y no tratado por eso esa disparidad una última pregunta ¿nos conviene aplicar solamente el Procel y la Cupril antes de la IATF? yo mostré ahí dos opciones una es un preacondicionado del lote en los cuales nosotros 45-60 días hacemos una aplicación para que el lote gane un poquito de confianza y cicle más y después en la IATF al día cero es importantísimo porque ahí nosotros lo que estamos haciendo es disminuir este estrés oxidativo que les comentaba que daña el embrión nosotros normalmente en la IATF buscamos que no haya perros que el animal no se lo trate con gritos o con palos pero igualmente el animal cada vez que ingresa a la manga se estresa entonces es importante reducir ese estrés oxidativo que impacta directamente sobre el embrión perfecto bueno te hago la última pregunta Víctor consulta el intervalo más corto que se pudiese usar el intervalo más corto que se pudiese usar cobre 5 ¿cuál sería? mirá eso depende mucho en realidad del tipo de campo mínimo serían 30 días realmente 30 días pero depende mucho del grado de carencia que haya porque si el animal manifiesta una carencia muy muy grande tal vez el cobre le va a durar muy poco tiempo ¿se entiende? y si la carencia es muy muy baja el cobre le va a durar más tiempo en sangre pero como intervalo prudente para aplicar cobre sería de por lo menos 30 días o si no sabemos si la tropa está vacunada con cobre por lo menos esperar 30 días para la segunda aplicación perfecto y en cuanto a la función que cumple el selenio y el cobre en la espermatogénesis lo mismo que te contaba anteriormente son dos potentes antioxidantes que justamente lo que hacen es aumentar la viabilidad espermática y disminuir las anomalías espermáticas por lo tanto aumentar la fertilidad el selenio ya te dije forma parte de la glutión peroxidasa y el zinc forma parte junto con el cobre de la superóxido de mutaz que son dos resaltar esos dos puntos de antioxidantes del organismo bien bueno Francisco yo creo que cualquier consulta que tengan los participantes ahí está a disposición el mail tuyo para que te envíen cualquier inquietud que no hayamos podido resolver en esta charla no sé si querés agregar algo más no muchas gracias a todos por el tiempo cual cosa me escriben se mandan un correo y bueno gracias a vos por la moderación no muchísimas gracias a vos bueno muchísimas gracias a los participantes esperemos cualquier consulta pueden volver a recuerden que esta charla está grabada en la solapa de learning volver a visualizar las veces que necesiten en la página del laboratorio muchísimas gracias y que tengan buenas noches también agradecer al presidente Juan por este espacio que permite intercambiar entre profesionales que está muy bueno así que buenas noches a todos bueno muchísimas gracias por participar que tengan buenas noches gracias